Ya inicia la Navidad y el comercio se prepara con descuentos y rebajas para abrir sus puertas y atender al público. Con mucho entusiasmo, mucha alegría de recibir nuestros clientes de nuevo en nuestro local. A pesar de la pandemia, a pesar de muchas dificultades, nosotros estamos preparándonos para poderlos recibir con muchas ganas y atenderlos muy bien, como siempre. Los comerciantes trabajan con todos los elementos de bioseguridad, tratado de prendas y control de pico y cédula para mantener el cuidado de sus compradores. Nos estamos preparando de muchas formas, con los protocolos de bioseguridad, uso obligatorio de tapabocas. Por el momento no ha pasado lo de pico y placa de cédula, pero el alcalde está en transcurso de eso. Esperemos que no, porque este año no ha sido lo mejor para el comercio, por lo de la pandemia y también por los protocolos de seguridad. El pico y cédula no ha servido, pues, para el comercio no demasiado, pero esperemos que este mes no restringen eso, porque sería lo peor. Invitan a la comunidad cucuteña a comprar, siempre manteniendo las distancias y cuidados para la protección de todos. Invitamos a todo nuestro público que vengan a comprar, que salgan a comprar, pero pues sobre todo que mantengamos la seguridad del tapabocas, de no aglomerarnos tantas personas en un establecimiento, pues ya no va a ser como el año pasado que se podían ingresar diferente cantidad de personal. Ya en este momento ya hay un tope para entrar a cada establecimiento, pero pues todos nuestros establecimientos tienen la bioseguridad, que es lo más importante. Los comerciantes hacen recomendaciones para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y así evitar un aumento en las cifras de contagio en la ciudad.